Amigos de las redes sociales, también toda la pandilla que nos sigue tanto en radio como en televisión, las plataformas, martes de seguirnos conectando a distancia, muchísimas centralistas el día de hoy, no podemos dejar pasar la oportunidad cada que está lanzando nuevos materiales porque tiene mucho trabajo y lo más chido, ahorita se los voy a decir por qué, porque a mí me agradó, no porque no me haya agradado el resto de lo que ya nos regaló, pero este nuevo sesión está completamente diferente, lo canta de una manera completamente diferente, nos vimos hace unos días en la Ciudad de México, ahí en el Poli con Leiden y me da un gusto platicar una vez más, ahora para Zoom, la última vez lo hicimos para los medios de radio, con nuestra buena amiga Shimbo que nos regala cinco minutitos para la pandilla en Puebla, un placer verte, seguir sabiendo que sigues muy bien de salud y cómo estás mi Shimbo, un fuerte abrazo. Bien, encantada, muy contenta de platicar contigo, siempre para mí es un honor porque el Fusil para mí es un medio que respeto y admiro mucho, así que muy contenta, gracias. No, ya sabes que esto es tu casa y que también estamos al igual de contentos de platicar contigo y siempre disfrutando de la música que nos estás dando y lo que yo decía, no sencillo, todo no, siento que es completamente diferente a lo que ya nos entregaste, yo lo sigo diciendo y disculpa que lo dijera al inicio, pero hasta siento que lo cantas de una manera completamente diferente a lo que fue, por ejemplo, incluso Mar Abierto, rompes con esas dos partes de cómo vienes cantando y de la armonía de alguna forma de la canción, pero ¿cómo fue esta nueva rola, Shimbo? Cuéntanos. Sí, pues mira, hablando muy particularmente del detalle que tú notaste, que me alegra mucho porque he tenido varias entrevistas y nadie me ha hablado de eso, y para mí es importante porque cuando hacemos música y queremos hacer algo distinto, de pronto es un pequeño detalle que al final se queda solo en nosotros y que nadie más nota, ¿no? Entonces para mí es muy chido que lo hayas notado, sí, o sea, en cuestiones como muy técnicas, mi voz ahí es totalmente de pecho y es como en mis tonos más graves, que yo he notado mucho esta tendencia que tenemos sobre todo las mujeres que hacemos hip hop, que hacemos neo soul, todos estos géneros de música que tienen que ver con música negra, a veces nos vamos mucho a los agudos y yo tenía muchas ganas de explorar esta otra posibilidad, siento que si tenemos la posibilidad de explorar todas las posibilidades que tenemos valga la redundancia, ¿por qué no hacerlo, no? De pronto nos da miedo porque a veces puede llegar a ser un poco más difícil de hacer en vivo, puede ser difícil combinar los flows más cantados con los que son más rapeados y a veces les sacamos, ¿no? Y en esta canción, pues no, justo como se trataba de revelarme ante los nos, dije, me voy a revelar ante esos nos que yo misma me estoy poniendo a mí, ¿no? Por estar en un lugar quizá más cómodo o por quizá tener miedo de que no me salga en vivo y yo, no, claro que no, me voy a empujar, lo voy a hacer y en vivo también va a salir. Y bueno, es parte de, ¿no? Siento que toda la canción integra en sus entrañas también esta naturaleza de revelarnos ante los nos impuestos sin razón. Y que al final del día también bajaste el tiempo, ¿no? Es más, para mí es como un calipso dub de alguna manera, saliéndote, pues sí, de esta parte, como yo te decía la última vez que platicamos incluso del ejercicio de magisterio, pues sí del barrio y que de alguna manera también le da un color diferente a toda la base musical que también tú tienes, ¿no? Pero el bajar del tiempo, el que tú te bajaras también en la velocidad del flow, como tú dices, creo que también amarra y hasta coquete un poco con el pop, que tiene que ver también en ese sentido parte de la música, ¿no? Sí, sí, absolutamente, tienes toda la razón. No lo comenté yo antes, que bueno, que también me lo recuerdas, sí, bajé muchísimo el tempo. Yo, es muy raro que tenga algo así bajito y si tengo algo así bajito, me voy a doble, ¿no? Entonces, exacto. Y aquí fue, a ver, la producción estuvo en manos de Zambrano, de Ángel Zambrano, que es un músico que yo admiro y respeto muchísimo, que ha tocado mucho con artistas como Legualerta, como con Alika, con gente más del reggae. Yo siempre he sido también como muy adentrada y hermanada con el reggae, porque el reggae y el hip hop, por lo menos en la época que yo empecé a hacer música, estaban muy, muy juntitos, ¿no? Y habíamos muchos artistas que estamos como entre estos dos géneros. Y entonces, para mí, fue un lujo trabajar con Ángel Zambrano y él fue el que me llevó a ese tempo, ¿no? Porque yo ya había hecho una maqueta en casa, con algunos acordes mucho más sencillos, ya tenía una idea de la canción, pero él fue el que la produjo así y que la llevó a que sonara así y que le bajó el tempo así, de que le bajó, porque le bajó. Y bueno, me pareció muy bien. Que al final del día, Jimbo, digo, todo esto que nos has estado entregando, creo que también marca eso, ¿no? Una de entrada, todos los cambios musicales. En algún momento tú y yo te lo preguntaba también como para radio, esta escuela que de alguna forma también te dejó el trabajar con Aquil, con muchos otros amigos. Y que al final, creo que lo que nos estás entregando es una paleta de colores de tus influencias, de lo que te termina agradando, no porque el resto del material latino no haya sido de esa manera, pero al final creo que de eso se trata, creo que ahora lo que nos estás dando, ¿no? De disfrutar la diversidad musical que engloba tu género y que engloba lo que tú quieres hacer, ¿no? Ya sea como decías ahorita de la mano de Zambrano o no, pero es un género hermanado, porque al final del día el Sound System generó igual muchísimas cosas para el hip hop y para el rap, pero solamente que del lado del Caribe, ¿no? Como lo puede ser hoy para el reggaetón o el mismo trabajo. Exactamente, exactamente. O sea, venimos del reggae, venimos de la cultura Sound System, incluso en el hip hop, por ejemplo, en las primeras fiestas de hip hop en Estados Unidos, en Nueva York, se convivía también con el punk, por ejemplo, ¿no? Y es algo que se puede ver en artistas, por ejemplo, como Moose Def, ¿no? Que tiene una banda de punk y en sus discos de pronto estás oyendo el boom-back más clásico y de repente te sale con un interludio punk y dices, ¿qué está pasando aquí? Y, pues bueno, si haces un poquito de research, te das cuenta que el hip hop es tan maravilloso porque no solo está hermanado y tiene influencias de tantos géneros y convivencias con tantos géneros reales, sino que te da la posibilidad de explorar cualquier género. El hip hop vive más como cultura que como género musical, ¿no? Y eso está padrísimo, ¿no? Y eso es, el hip hop es una cultura de la cual sale el rap, pero si nosotros somos hip hop, yo me asumo hip hop, la música puede ser muy diversa, ¿no? Claro, claro. Cambiaste el tempo, cambiaste tu voz y cambiaste también el arte, ¿no? Rompiste el esquema de alguna manera de la clásica chica de hip hop, de el banderón tumbado, una gorra, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de esta fotografía para el sencillo es la flor de loto en las manos, ¿no? Creo que tienes un par de, tienes dos elementos, uno agresivo y el otro tan hermoso, que al final ya complementan en algo que yo regreso a eso. Rompiste también creo que el esquema de lo que podíamos esperar o de lo que hemos visto con los trabajos visuales y solamente hablando de la portada del sencillo, ¿no? Sí, pues el arte estuvo en manos de un fotógrafo de la escena queer que yo soy súper fan, que es Andrés Mañón, con el que ya he trabajado otras portadas como la del sueño y como la de Viernes 15, y nos hemos dedicado a crear personajes. Nos hemos, que viene una sorpresa que se verá hasta el año que entra, porque todas estas canciones van a formar parte o forman ya parte de un LP que estamos haciendo entre Bungalodob y, bueno, ahora aportó algo Zambrano, pero básicamente no se va a abrir mucho más el círculo de productores. Y nos hemos dedicado, y esta es la primera vez que lo cuento así abiertamente, a crear esta serie de personajes que tienen mucho que ver con, por supuesto, cada canción, pero con lo multifacético que existe en mí y en cualquier ser humano, porque yo soy una persona de lo más común y corriente, ¿no? Solo que de repente me atrevo como a, o me he atrevido como a expresar ciertas cosas. Entonces, si ves la portada de Viernes, pues sí salgo con unas trenzas de colores, pero traigo un saco, ¿no? Y eso me lleva como a esta onda Godínez a la que me estoy negando con la canción, ¿no? Ok. Y en la del sueño es una cabeza sin cuello, ahí flotando, absolutamente tribal, sin hacer una alusión exclusiva a una tribu en particular, sino que es muy tribal, y es esta onda que tenemos como muy por dentro de nuestros pueblos ancestrales, que tenemos que recuperar, ¿no? Para volvernos otra vez libres, por lo menos en nuestras decisiones personales diarias. Y entonces, son todos estos personajes como distintas caras, y llegamos a todo o no. Y en todo o no, yo cumplí hace unos meses, cumplí ya 41 años, soy una mujer, y para nada me siento vieja, pero sé que soy una mujer madura, me siento completa. Sin embargo, me doy cuenta que uno de los nos más rotundos que recibimos actualmente, las mujeres de mi edad, es que ya no podemos hacer ciertas cosas, como vestirnos de cierta manera, o tener ciertos comportamientos, o incluso ser rapera. Ajá. Y para mí fue eso como un golpe muy fuerte, porque si bien yo creo que uno cambia, uno madura ciertas cosas, o no, pero uno va cambiando con los años, pero me parece que uno tiene que ser libre de tomar las decisiones y que no sean impuestas, ¿no? Si yo quiero seguir siendo rapera a mi edad, voy a seguir siendo rapera, porque cuando era niña me decían, no toques esto, no interrumpas, no, no, no. O sea, cuando me muera me van a decir, no te mueras, y siempre va a haber sido un no. No, entonces, fue momento de rebelarme y lo hice en la imagen, lo hice en la imagen. Jamás había estado yo en una fotografía donde tuviera yo tan poca ropa. Y te lo explica físicamente, ¿no? Perdón la palabra. Sí, exactamente. O sea, fue así como, pero fue esta rebelión hacia el no, que me digo yo misma, no, no voy a hacer esto porque qué pena, ¿no? ¿Qué van a decir? No. Y fue una reconciliación con mi cuerpo, fue una reconciliación con mi edad y compartida también hacia todas las edades, porque este no lo viene uno jalando desde que nació. Y la fotografía también me parece que es muy respetuosa con el cuerpo, es muy retadora, es muy retadora, y claro, está, y la flor también está ahí abierta entre todos estos nudos, también un poco como símbolo de esta sexualidad que se nos es negada, ¿no? Y, bueno, también se puede interpretar de muchas maneras como los nudos, ¿no? Hay gente que lo ve como algo erótico. Yo no lo veía así, yo lo veía mucho más como esta, porque viene de una tradición que se llama shibari, que es una tradición de los antiguos japoneses que utilizaban para atar a sus víctimas sin lastimarlas, ¿no? Entonces, qué loco, muchas de estas ataduras que nos ponen en la vida sin querer, tal vez, muchas no son para lastimarnos, los papás no nos quieren lastimar, ¿no? Los papás normalmente quieren ayudarnos, pero en ese intento de ayuda nos dejan inmóviles y no nos dejan ser y nos provocan muchos traumas. Entonces, es esta provocación, no decir, ya me voy a desamarrar de esto, ¿no? Y que al final, Lelia, a lo mejor sí parte de esta cultura la han llevado como al plano sexual, más llevado como a la parte agresiva de alguna manera, de dominación y cositas así, pero al final no pierda esa esencia como tú lo acabas de decir, ¿no? Es el sentido de ser una sociedad que domina al de abajo, ¿no? Que domina al pequeño desde los patriarcados, obviamente, que hemos tenido en casa, digo, compartimos prácticamente la misma edad y crecimos con eso. Te callas y es mi casa y haces lo que yo digo y si no quieres, la fuerza está muy grande, ¿no? Y desde ahí venimos de alguna manera. Exacto. Y también la siguiente, Chimbo, y esto es algo que me quedó pendiente la última vez que platicamos en radio contigo. Después de tantos años de abrir puertas, de que se te cierran puertas, de abrir puertas para amigas atrás, desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado el género para la mujer hoy en día? Y me refiero a la escena del hip-hop y del rap. Hay propuestas buenas, hay propuestas consolidadas que nos hagan pensar en un futuro fuerte también para la mujer dentro de la escena del hip-hop y del rap. Sabemos que sí, que las batallas siguen siendo dominadas por los hombres y cositas así. Veo muy pocas mujeres y no es que en nulo. Me gustaría ver una batalla de puras mujeres solamente en los grandes escenarios y cositas así. Pero hablamos de que tú vienes de una generación en la que se generó un movimiento importante. Ustedes fueron las fundadoras de alguna manera de mujeres trabajando y aunque siguen trabajando, se ha quedado como, desde mi punto de vista, en un punto intermedio. De repente hasta dudas. Muchas personas siguen trabajando, no siguen trabajando. A ver, me doy una vuelta por el Facebook a ver qué están haciendo. Pero muchas se quedan como en eso. No ha habido, como yo todavía desde mi perspectiva, un punto de apoyo fundamental para todas ustedes en nuestro país. Donde digas, aquí está el foco de atención. ¿Son proyectos de 20 y de 25 años? ¿O son proyectos de 5 años para acá? No sé cómo lo veas tú también. Mira, yo creo que estamos en un momento muy importante. Incluso me atrevo a decirte, claro, yo lo veo desde adentro, entonces por eso me adelanto a las cosas. Todavía muchas no se ven ahí afuera, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento muy importante en el que realmente las mujeres estamos haciendo la música interesante. Estamos haciendo el hip hop interesante. Yo no veo proyectos masculinos, con todo el respeto, pero voy a decir la verdad de lo que pienso. No estoy viendo proyectos masculinos que se estén atreviendo a aportar cosas nuevas y realmente distintas. En cambio, por ejemplo, he hecho un vistazo, por ejemplo, a Niña Dios y digo, ¡Au! ¿Qué loco? ¿Qué está vieja? ¿Qué está haciendo? Vieja con todo respeto y amor, ¿no? La quiero muchísimo. ¿Qué está haciendo? Un batón, le valió madres, mezcló lo que sea. ¿Qué pedo? Bueno, de ahí es que pueden salir cosas buenas, nuevas, interesantes, que realmente está aportando. En los vatos, o sea, veo cosas muy buenas, siempre ha habido cosas muy buenas, pero no me han sorprendido, por ejemplo, como ella me sorprendió, ¿no? Ahora, con esta canción que hizo con Hispana, ¡guau! ¡Qué sorprendida estoy! Y ellas tirándole mucho más a un sonido mucho más mainstream, como en esa onda, ¿no? Pero ¡guau! ¡Qué maravilla! Se está viendo eso ahí. Por otro lado, veo a Masta Cuba y Mary B. con su lucha feminista, de la cual soy parte, me asumo parte. Y veo que también se atrevieron a hacer música distinta. O sea, su canción de autodefensa, el sampleo es distinto, la combinación de voces es distinta. Es decir, hay aporte. Entonces, yo sí veo que está habiendo una lucha, no voy a decir lucha, está habiendo una derrama de música de hip hop femenino con aportes interesantes. Eso es único en la historia del hip hop de México. Te mencioné tres proyectos, pero hay más. Hay muchas chavitas haciendo cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que es un muy buen momento, ¿no? Mujeres Trabajando fue un colectivo muy interesante, del cual yo tomé la decisión de salir, porque me parecía que ya no se estaba aportando como bien lo dices tú, ya no se estaba aportando. Ya hizo un aporte muy importante en un momento histórico. Y creo que después era momento de diversificar y cada una ir a afianzar su identidad, su ideología, su música. No mencioné a Audrey Funk, por ejemplo. ¡Wow! Audrey. O sea, todo lo que está haciendo Audrey. Ahorita se vino a la cabeza, claro, porque me está trabajando. ¿Y ves esto? Claro. Un saludo a mi hermana amada. O sea, la admiro. Admiro todo lo que ha hecho, ¿no? Musicalmente, su carrera, su crecimiento. Su diversidad. Fuera del país, ¿no? Que también es algo doblemente difícil, ¿no? Si ya es difícil acá, allá es doblemente, ¿no? Claro. Si aquí es difícil, allá estás en un mundo de música impresionante, porque la pluralidad cultural y musical es impresionante. Y claro, el género nos lleva muchos años de ventaja ya. Y no, hombre, la está haciendo fantástica. Entonces, mira todo lo que hay, ¿no? O sea, qué increíble. Es un buen momento para las mujeres. Entonces, claro, ahora creo que el momento ya no es de decir, seremos un pequeño colectivo que se llama tal, sino es decir, somos todas las mujeres trabajando, aportando. Por supuesto que hay más empatías entre unas y otras y eso está lindo. Pero fíjate la sororidad, el cariño, o sea, lo real que está sucediendo, ¿no? Más allá de poner fronteras, de nombres, de colectivos. Entonces, creo que es un momento muy importante y que hay que poner mucho ojo, porque creo que va para grande, ¿no? Va para explotar. Y yo creo que hay muchos, muchos talentos que van a ponerse así como en los medios ya masivos, ¿no? Y es que ya es necesario, ¿no? No sé si también, y yo lo he visto a lo mejor con el paso de los años, tú lo dices, hay muchas, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes musicalmente y letrísticamente. Pero, pues, prácticamente, y hay que decirlo como es, el reggaetón y el trap nos ha ganado en esas figuras como para esas marquesinas, a lo mejor, sí, de medio cartel para abajo. Ya no estamos hablando de medio para arriba, ¿no? Pero sí, la parte de la mujer en la parte de reggaetón o trap es la que ha influenciado más, yo creo que, al medio, al festival, como para decir, véngase para acá. Y sí, el hip hop y el rap tradicional ha quedado relegado. Y yo creo que también, también en una parte masculina, ¿no? Yo creo que también afecta a los dos. Tenemos los nombres que ya conocemos de alguna manera, tanto el norte como el centro del país, pero hay muchos proyectos más abajo, ¿no? O sea, esto creo que al final el día de repente dicen, bueno, ¿el rock and roll había muerto? Pues no, o en una parte sí. Pero el hip hop, tú levantas una piedra y encuentras 20, 30 chavos que le están dando y cinco colectivos por ciudad, yo creo, ¿no? A lo mejor. Sí, 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 tienes toda la razón. Hay muchísimo, o sea, la cultura hip hop y por ende el rap es más viva que nunca, por lo menos en nuestro país, por lo menos me atrevo a decir que en gran parte de Latinoamérica. Y yo creo que, yo no le veo problema, ¿sabes? Es que no estemos como que en la mejor parte de los festivales como headliners, aunque siempre hay, ¿eh? Siempre hay uno que otro. O sea, aquí la mar está movidísimo. Yo alemán lo sigo considerando hip hop, aunque haga trap. O sea, y bueno, hay muchos. Y Gera, y por ejemplo, La Alzada. O sea, todo lo que están haciendo ahorita La Alzada son chavitos que están haciendo hip hop que suena hip hop, ¿no? O sea, sí, de pronto suena un poco a trap, pero no nos vamos a poner a pelear porque esos son como detalles muy superficiales, por lo menos para mí. O sea, finalmente estos morros son cultura hip hop, ¿no? Entonces, yo creo que está bien porque ya me parece admirable que no haya desaparecido el hip hop. O sea, que después de veintitantos años, veinticinco años, sigamos aquí y podamos estar en la jugada al tú por tú. Digo, o sea, sí, un poco más desde abajo. Algunos no hemos llegado a ciertos lugares, en festivales y tal, pero ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Ya pudo haber muerto esto totalmente y no, es vigente. Entonces, creo que está bien porque así se mantiene mejor. O sea, una vez que el gran monstruo capitalista agarra las cosas, tiene absoluto control de desecharlas o guardarlas o usarlas el tiempo que quiera. Y si todavía tenemos este gran underground fantástico, no va a haber quien lo pare. Pero, ¿sabes qué? También tocas un punto importante, ¿no? Creo que este hip hop tan tradicional con el que crecimos nosotros, muy a la Gatshara, digo, yo creo que incluso hasta el concepto ya se perdió, ¿no? Ya no existe un Gatshara, ¿no? Cambió completamente, yo creo que desde la muerte de Tupac, Notorious, la NWA, etcétera, ¿no? O sea, el Snoop ya no es Gatshara, ¿no? Y yo te lo dije, tú y Bantelo marcaron muy bien en lo último con el regreso de Magisterio, porque ya no hay ese hip hop, porque ya no hay ese rap, o sea, hay esos oasis que por ahí escuchas. Pero todo tiene una carga ligera hacia el trap, hacia el reggaeton, hacia el bomba, que ha sido pues esta parte de ponerte a mover, ¿no? O sea, recuerdo en algún momento en nuestro país ver a Headliner, a Cypress Hill, ¿no? Junto a Korn, ¿no? Sí. Y hoy esas figuras, pues ya no las tenemos. Y es muy triste que en nuestro país todavía no hayamos gestado algo más a libre de control de la vieja guardia o de banda bastón, ¿no? Siguen siendo pues nuestro tope, pero ¿qué más podemos seguir haciendo ahí, ¿no? Y eso es creo que una parte importante del legado que tú has dejado, del legado que ha dejado Bantelo, del legado que ha dejado aquí el mismo Pato o el mismo Toy, pero también el trabajo que tienen que hacer las nuevas generaciones para seguir manteniendo esto, ¿no? Claro. Me encantaría poder decir que ese lugar se ocupara por las mujeres, ¿no? Sí. Porque hay. Me encantaría que eso se diera quizás muy utópico, pero no imposible. Y yo creo que sería muy bonito, ¿no? Ya vamos a ver. Ojalá platiquemos después de un tiempo y digamos, ¿te acuerdas que dijimos esto? Lo bueno que queda grabado. Puede ser. Exacto. Es lo bueno, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. A ver qué sucede. Pero sería muy bonito. Y yo creo que estamos trabajando para que suceda, ¿eh? Para que suceda. A ver qué pasa. Claro. Mi simbota, quiero agradecer muchísimo el tiempo. Siempre es un placer platicar contigo. Yo creo que si estamos en vivo nos faltarían como unas chevecitas o algo. Y yo creo que le damos para el real, ¿no? Pero bueno, recordarle a la gente. El nuevo sencillo y todo lo que viene atrás ya están en plataformas digitales para que lo disfruten. Y obviamente, pues, que esperen que el próximo año, pues, 2021 arrancarás, como tú ya lo decías de alguna manera, con algo muy interesante y que no tenemos que perder la secuela de las redes sociales, ¿no? Sí, síganme, por favor, en todas las redes, porque, o en la que sea de su preferencia, porque estamos todavía con varios estrenos para este año. O sea, todavía, estamos ya en noviembre y todavía tenemos mucha música por compartir, más la que viene en enero, colaboraciones hermosas. Y bueno, espero que estén ahí listas y listos para escucharlas, porque lo hacemos con muchísimo cariño. Te agradezco muchísimo a ti por el tiempo. La conversación siempre es fantástica. De verdad que eres una persona que sabe mucho. Y entonces da gusto, porque uno sale de aquí pensando cosas y está muy chido. Está muy chido. No, al contrario, al tiempo del tiempo, Mishimbo, como siempre, de una vez adelantada a la gente que está viendo esto, a partir del 7 de noviembre, el Festival Cultural Instituto Politécnico Nacional, ahí sale Mishimbo, no les digo con quién, aunque ya deben de saber. Es un metiche. Sí, si no, me van a matar. Pero chéquenselo por ahí en redes, obviamente todo va a ser en el canal cultural El Politécnico, chéquenlo en redes sociales y esperen la sorpresa con ella. Y como ya decía, bueno, mucha música a fin de año. Así que, Mishimbo, un fuerte abrazo, un placer platicar. En cuanto venga lo nuevo, nos volvemos a conectar y sigan platicando. Eso, sí, me encanta. Abrazo muy grandota. Abrazote. Hasta la gente de Puebla que quiero tanto. Ya invítenme. Ya, pinche pandemia, qué horror. Ya necesitamos algo de rock and roll y de música en la vida. Bueno, música hay, pero al menos brincotear y sudar todos juntos, ¿no? Eso. Chéquenme, un fuerte abrazo. Síguete cuidando mucho. Un placer platicar contigo, como siempre. Abrazote, un placer. Chao.